Esta bola Bueno, 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 vaya bola Vaya bola, impresionante Que no ha terminado, Juan y por el suelo Otra bola que saca, increíble Oh, espectacular, espectacular Espectacular El público en pie El público en pie Vaya punto que acabamos de ver Lo que nos está deleitando Juan y Mieres en este Mundial Mira la bola de Cristian Gutiérrez Que iba a salir por la puerta Y como, Juan y saliendo La mete Y esta bola de BB también fue También Impresionante De Cristian Y ahí esa de BB Y ahí terminando el punto Juan y de revés Toda la red, toda la red De lado a lado Toda la pista Impresionante 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 Ni más Ni más